muy buenas a todos bienvenidos a una demostración muy breve de los vehículos ligeros y medianos dentro de lo que es el proyecto de vehículo comercial de yaltest en caso de que tengan más dudas más preguntas nos pueden contactar a su distribuidor o entre en contacto con nosotros también hay más vídeos en youtube donde pueden acudir que también son más extensos vamos a empezar muy rápidamente estamos aquí en el módulo de vehículo comercial le vamos a dar clic a vehículos ligeros y medianos comúnmente tenemos 40 marcas que son tanto americanas europeas como asiáticas y me voy a ir a una marca muy importante como isuzu voy a elegir la primera opción un 4kk1tc y tenemos aquí una serie de posibles sistemas que están disponibles quiere decir que están todos disponibles en nuestro vehículo no por ello tenemos que hacer una autodetección de todos los sistemas para ver exactamente qué está dentro es un ejemplo con con la primera opción le voy a dar clic a conectores y como vemos aquí tenemos la ubicación del conector una imagen más cercana tenemos aquí el pin out detalle de las puntas y tenemos aquí el cable con la referencia que nos hace falta en caso no tener cable directo o por la razón que sea podemos utilizar las multipuntas y os damos el pin out y la manera de conectar esto es un plan b que es muy muy útil estamos listos le vamos a dar a conectar y ya nos vamos a ir dentro de lo que es el menú de diagnóstico misma estructura que si estamos en otro tipo de marca modelo de sistema también a nivel cobertura dealer agencia lo que pudiéramos encontrar una herramienta original vamos a empezar con la diagnosis por supuesto esta es la estructura que utilizamos en todo el software no solamente en vehículo ligero y mediano estado del código códigos genéricos y propietarios y tenemos la descripción tenemos aquí unas opciones que forman parte de la diagnosis guiada por un lado tenemos los datos adicionales que si están relacionados con la diagnosis free stream data en inglés luego ayudas y componentes de error tenemos los componentes relacionados con la falla esto es posible gracias a tener la información técnica dentro del propio software cosa que no tenemos con el software original o con otras herramientas de diagnóstico y damos información adicional por ejemplo la localización lo podemos agrandar el pin out del conector etcétera también le podríamos dar clic a medidas nos debería las medidas en vivo de este sensor que tenemos aquí por último dentro esta diagnosis guiada pues tendríamos los diagramas los esquemas eléctricos que es como están conectados a la unidad de control por el pin out y todo no muchas veces el problema no viene del problema del componente en sí sino del propio cableado que esté mal ajustado que esté dañado y sin esta información pues o no se puede hacer el resolver este problema o vamos a tardar muchos por ello que es tan tan útil toda la información técnica en este caso los diagramas eléctricos izquierda derecha son los componentes misma estructura siempre y aquí en medio tenemos la unidad de control vale con el detalle de las puntas con las leyendas con lo que es imposible perderse volvemos al menú de diagnóstico y tenemos dos tipos de guías de reparación por lo tanto esto ya son posibles soluciones al problema también forma parte de toda la información técnica teníamos un paso a paso para resolver la situación en este caso es guía reparación por código de error que está relacionado con un problema electrónico y por otro lado tendríamos por síntoma que es un problema más general y algunos pueden ser relacionados con una situación puramente mecánica volvemos aquí y tenemos borrado de errores datos de sistema tenemos medidas en vivo tenemos la opción del sistema display que es para ver ciertas medidas de una manera muy gráfica y también podemos ver estas medidas y muchas más en selección de medidas podemos seleccionar todas tenemos buscadores como si por grupos vamos a elegir dos al azar por ejemplo temperatura del combustible y presión del aceite del motor y tenemos tres opciones una es el valor numérico podemos en cualquier momento darle clic a la interrogación e ir desde medidas hasta la información técnica acuérdense que antes estábamos en un sensor un componente y nos repudiera relaciona directamente con medidas podemos hacerlo en el sentido contrario luego tenemos los medidores como opción 2 y opción 3 tendríamos los gráficos podemos obtener más medidas en este caso soy elegido 2 podemos elegir más volvemos al menú diagnóstico y tenemos una otra opción para hacer medidas en vivo que es el grabador de datos podemos hacer una prueba carretera y luego podemos ver el resultado darle a play cuando volvemos a nuestro taller vamos a seleccionar una serie de medidas vamos a grabar y podemos ver luego si se nos activan o no códigos de error vamos a ver las medidas relacionadas el momento podemos añadir comentarios podemos sacar informes muy muy útil que más cosas tenemos actuar componentes una lista bastante grande para activar desactivar componentes con chequeos del sistema pues también para comprobar el correcto funcionamiento del sistema apagado de cilindros presión de combustible válvula egr régimen del motor etcétera nos vamos a parámetros vamos a poder modificar una serie de parámetros a nuestro gusto y lo que sea más conveniente para nuestra ruta y tipo de vehículo codificación de los inyectores cruz control límite de velocidad protección del motor régimen de ralentí etcétera nos vamos a mantenimiento funciones como la regeneración de filtro partículas una función muy importante reset de valores aprendidos también calibración sensor de presión diferencial de filtro partículas regulador de presión de la bomba de alta presión de combustible etcétera hemos visto ya rápidamente las medidas en las funciones de diagnóstico dentro del menú que podemos tener además de esto datos técnicos del sistema de aquí es donde sacamos esa información de los componentes que luego relacionamos con los códigos de error por ejemplo uso un buscador y vamos a sensor de temperatura de líquido refrigerante y nos lleva directamente a la información relacionada con este sensor esquema ya lo hemos enseñado no hace falta tener un código error para acceder a ello tenemos también datos técnicos del vehículo y luego por último guías de reparación por síntoma que pues es un concepto paso a paso similar que hemos enseñado antes pero relacionado con síntomas datos técnicos del vehículo súper útil esto no es diagnóstico es información técnica especificaciones genéricas distribución del motor correas de accesorios sobre alimentación pares de aprietos decimos exactamente el orden la fuerza y el ángulo y el orden que veremos seguir etcétera etcétera esto es muy muy útil ajustes y tolerancias muy útil le vamos a dar a desconectar y por ejemplo vamos a hacer un ejemplo muy muy corto más que nada porque estamos conectando desde un motor y sudo a una transmisión alison pero estamos dentro de la misma sesión mismo software mismo hardware misma herramienta misma manera de utilizarlo ya hemos visto el diagnóstico como se ve las medidas en vivo vamos a enseñar por ejemplo actuar componentes pues eso está relacionado de nuevo activar desactivar componentes relacionados con la transmisión lo mismo con chequeos de sistema prueba de embrague en parámetros lo mismo control de la toma de fuerza y lo mismo con mantenimiento relacionado con la caja de cambio como ven es muy fácil de navegar muy fácil de utilizar y si tienen más dudas no duden en contactar a su distribuidor o contactarnos a nosotros muy rápidamente la gestión de taller otra de las funciones clave de ya el test vamos a poder crear listas de clientes listas de vehículos acceder a todos los informes de diagnóstico de mantenimiento asignar órdenes de tarea crear distintos usuarios fórmulos de recepción etcétera esto no lo da ningún tipo de herramienta diagnóstico pero para nosotros es muy importante ya que va a agregar mucho valor a la gestión de nuestros clientes tendríamos aquí por ejemplo asistencia remota en caso de que sea necesario y lo mismo tendríamos la información de contacto a través de teléfono teléfono email también tenemos whatsapp business por ejemplo aquí que es lo que tendríamos la información de el quick support de team viewer en caso de que lo necesitemos para hacer una asistencia remota como he visto una descripción muy corta de lo que es ligero y mediano con un vehículo asiático en caso que tengan más dudas no duden en ponerse en contacto con nosotros muchas gracias gracias